Mi nombre es Rafael Soldar Aluna, soy coordinador del Museo de Celaya Historia Regional y en esta ocasión vamos a conocer un poco acerca de la famosa leyenda de los títeres, cuyas piezas se resguardan y se exhiben en este lugar. Cuenta la leyenda que José Oviedo, quien era originario de la ciudad de Celaya, se dedicaba a diversos oficios, pero uno de sus pasatiempos preferidos era realizar funciones teatrales. Apoyado por unos títeres tipo marioneta, de manera que convocaba a los niños de su cuadra para que apreciaran escenas y representaciones de carácter clásico y otras cómicas, por lo que poco a poco su colección fue creciendo. Este atractivo era muy popular en el Centro Histórico de Celaya y resulta que una ocasión el propietario de estas marionetas, pues jugando, bueno más bien después de una de las escenas, resguarda sus títeres y bueno pues se percibe que uno de ellos, cuenta la leyenda o esta historia urbana, cobra vida, voltea su cabeza y le lanza una carcajada, el títere al titiritero. El capio Oviedo, sumamente asustado, decide tomar todos sus títeres y resguardarlos en una maleta que ocultó en el traspatio de su casa y a partir de ese entonces ya no quiso hacer representaciones teatrales con sus títeres. Esta historia la conservó en su memoria, la compartió a la señora Abigail Carreño de Maldonado, que fue cronista de nuestra ciudad y posteriormente cuando este señor fallece, pues la señora Abigail Carreño de Maldonado, con el apoyo de las autoridades, pues logra obtener la autorización para sumar aquella caja conteniendo algunos documentos y estos títeres que finalmente logra conservar, resguardar y bueno, posteriormente a través de sus familiares llegan al Museo de Zelaya Historia Regional. Yo me permitiría decir que todos los objetos son poseedores de muchas historias, ¿verdad? Y particularmente esta es una de ellas con respecto a estos títeres. Son piezas que corresponden a manufacturas que se realizaban sobre todo hacia fines y principios del siglo XX. Las hemos encontrado sobre todo en el Estado de México, hacia Toluca, digamos, y son figurillas relativamente pequeñas, entre unos 20 o 30 centímetros. La cabeza, sus extremidades, sus manos, sus pies son de barro, están pintados a mano y, bueno, tienen una representación muy realista, ¿verdad? Las facciones de sus rostros son muy realistas y, bueno, pues ninguno de estos figuritas conserva el semblante de la presunta avioneta que cobró vida, que es un poco más grande y que representaba a un juez dentro de este repertorio de obras que eran recreadas por el titilitero. Particularmente al historiador Soldara Luna jamás le ha ocurrido una experiencia sobrenatural con los títeres del Capio Viedo, aunque no todos pueden decir lo mismo. Bueno, a mí no me ha pasado, pero hay personas que tienen mucha sensibilidad y perciben una energía negativa, hay otras personas que no los quieren tocar, hay otras personas que incluso han venido con algunos aparatos y, bueno, han percibido como una especie de energía en cuanto son expuestas estas piezas, trata como de ubicarse sobre ellas y genera una mayor actividad. Pero, bueno, pues fuera de ello es lo que, pues digamos, nos han compartido. Bueno, en el momento en el que estuvieron en casa de la señora Abigail Carreño de Maldonado, su nieto Toño Lavín nos ha compartido cómo pues llegaron a escuchar varios sonidos como si fueran pasos en una habitación en donde se encontraban resguardados, en otra ocasión pues estaban completamente fuera de su caja de resguardo, digamos dispersos en el mismo lugar, en la misma habitación. Los títeres se exhiben permanentemente en el patio del Museo Historia Regional de Celaya, dentro de un teatrino, para que la gente tenga una idea de cómo eran representados en función y si eres de los valientes, échale un vistazo en particular al juez. Mi nombre es Rafael Soldaraluna, coordinador del Museo de Celaya Historia Regional y esto fue La Leyenda de los Títeres, del Capi Oviedo. ¡Suscríbete al canal!